Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo Bebecita, bebecita Pero hice toda este llanto por nada, ahora soy una chica mala Espérate, espérate, espérate Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorando no comienza a llamar Pero la de huevo soy, será porque con otra está Figuiendo que otra se puede mar Hay feas que tienen chiste, pero tú eres una desgraciada Get in show Bubbly, bubbly Bubbly, bubbly Set it You see the girl with the big tic-tac, she fe gimme de, gimme de Head to the floor, girl, gimme de, gimme de Then over girl and gimme de, gimme de Split down to the ground, seismic activity Rotate your body, come in love, you spin in it Rotate your body, come in love, you spin in it Rotate your body, come in love, you spin in it Make the trumpet Float, 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 float Johnny, la gente está muy loca What the fuck What the fuck Rostro, man, y esto es rostro Y se respeta Look at me, I'm a beautiful creature I don't care about your modern time Welcome boys, too much noise I will teach ya My summer says leave me alone I'm taking my Pikachu home You're stupid just like you're smart Wonder Woman, don't you ever forget You're divine and he's about to regret I'm not your toy Not your toy You're stupid boy Stupid boy Me too dumb, I'll make you quarter And so in my I'm no matter if I'm not your toy I'm not your toy You're stupid boy Fea 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 yo Que valor, mi amor, que valor La que puede, puede Golosa Soy como soy, y quien no me trague Pues, que sea uno Chup, 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 let's go Porque la que no es perra, no prospera Porque la que no es puta, no disfruta Y la que no es zorra, no corona I'm sorry Ah, 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 ah Gracias por ver el video.